Gracias, Adrián. Muy bien, gracias. Abro la ventana, lleno la despensa, para que vuelvas, un calor de nido, infusión de menta, para que vuelvas. Beberás, mojarás tus labios, después de tanto andar, hablarás, contarás lo andado y después descansarás. Beberás, mojarás tus labios, después de tanto andar, hablarás, contarás lo andado y después descansarás. Diez racimos de uva y un frescor de fresa, para que vuelvas, un humo de incienso y una luz de vela. Para que vuelvas, beberás, mojarás tus labios, después de tanto andar, hablarás, contarás lo andado y después descansarás. Beberás, mojarás tus labios, después de tanto andar, hablarás, contarás lo andado y después descansarás. Agua, tierra, fuego y aire, todo lo que esperas del amor y de la vida, te daré mi ofrenda. Para que vuelvas, para que vuelvas, para que vuelvas, para que vuelvas. Para que vuelvas. Gracias.